Oh, yeah, oh, yeah, Cali el down to go, yeah, what my God Se nos tiene ya atrás Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Sobre el pasado y déjame ser el que te enamora El que te enamora Y me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Si tú a mi lado vas a tener a quien más te adora Dime por qué estás sola, sola, estas horas, horas Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Y en mi casa no sé más Soy tuyo, hazte en mi lado Tengo las sentidos en mi vida Y así de tarde Que por fin me estás en mi vida Le miro una mirada y me da que no va Y así no puedo Le entrego la vida y me da que no va Le salto a la cara Le miro una mirada y me da que no va Y así no puedo Le entrego la vida y me da que no va Le salto a la cara Cuando tú me miras yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré tu sol en este amanecer Por fin te encontré Por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Que por fin te encontré No, no, no Si tú supieras que por ti me muero Que yo por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero No, no, no Si tú supieras lo que te he esperado Que te he esperado Que yo te amo, te amo, te amo, te amo Te amé, yo te quiero en soledad En soledad Se me gusta